No sé qué hacer aquí. ¡Hola chicos! Bienvenidos al episodio número 3 de Spider-Man rumbo a Spider-Man 2. Hoy les traigo una de las batallas más épicas que he tenido desde que estoy jugando a Spider-Man y ya nos estamos acercando cada vez más al final chicos. Aquí les dejo el video, espero lo disfruten. ¿Y ahora? Vale, el episodio anterior rompió el vaso. Perfecto chicos. Ok. Vale, he decidido continuar con esta serie fuera de directo chicos. Vale, vamos a tope. Venga, hemos llegado. No, tengo una cita. Nada de puesto de control atacado por Demons. Llegamos. Más temprano. Guau, es que hay mucha people por todo el lado. O sea, no sé qué lado elegir. Esos barriles parecen importantes. Al que Max, ¿por qué me suena familiar? Vale. Me van a pillar. ¿Qué hay aquí? Jefe, venga. Lee nunca lo notará. ¿Cómo? Guay, este men. Tombstone. Tienes razón Rick. No lo notará. Porque no estará allí. Bueno, esa pelea contra ese Tombstone. Diga que lo arreglaría. Eres duro como una piedra Rick. Veamos si puedo romperte. Este men. O sea, cuando yo voy a pelear con este man, ¿cómo voy a hacer tú? Qué gran decepción. Dios. ¿Qué? Ey, no puede ser. Este man es cule loco. Y ahora necesito un nuevo soldador. Y ahora necesito un nuevo soldador. No puedo volver ahora. Necesito entrar en esa oficina. Qué locura, chicos. Vale, voy a tumbar esta caja aquí. Acá. Ok. ¿Una foto? Un TBP. Eso están construyendo para Lee. ¿Para qué necesita un vehículo blindado? Debe haber algo más en esta oficina. Aquí van. Rastreadores GPS. ¿Y para qué los usa? Un Airtac. Bien, chicos. Hora de movernos. Saquen el equipo de mi oficina. Hora de irse. Oye, te diría que no vuelvas a hacer algo así. Pero como sé que igual lo harás. Toma. Llévate unos la próxima. Súper. Gracias. Sabes que Tomston está loco y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene su debilidad. La mía es... lo que estás cocinando ahora mismo. Huele increíble. Ojito, ojito. Un poco más y estará listo. Sin dumplings, espero. Nunca vas a dejar de recordármelo. ¿No? La catástrofe de los dumplings. Es increíble que hayan evacuado el edificio entero. Lo sé, y en invierno. Tus vecinos me odiaban. Sí, ellos se alegraron cuando rompimos. Sí. Y... Dime qué encontraste en la oficina, Deli. Pues... Claramente tiene algo contra Norman Osborn. Sí, pero... ¿Por qué? Aún no lo sé. Pero su plan sigue con algo que involucra al aliento del diablo, sea lo que sea. Sí. Lo investigaré. Estaba pensando... ¿Qué tal si unimos fuerzas? ¿Tú quieres ser mi ayudante? ¿Como una spider chica? ¿Spider mujer? No. ¿Mujer? No ayudante. Compañera. Ah, no, de nuevo. Oye, es eso del sistema criminal. Dice asalto residencial. Charles Standish. Me suena conocido. Oh, el director financiero de Oscorp. Espera. ¿No pensarás que tiene que ver con Lee o sí? Lamento salir corriendo. De... ¿Dejaste tu ropa en el suelo de la cocina? Ella no es Black Cat. ¿Dónde quieres que... En... En el sofá está bien. ¿Nos vemos? Sí. Ok, chicos. Vale, vamos a tope. Bien. Experiencia ganada. Hola, soy yo. Un curry excelente. ¿Y qué sabemos de Charles Standish? Veamos. Director ejecutivo de finanzas de Oscorp. Soltero. Conocido por su colección de arte. Y si tiene un penthouse en ese edificio, debe ser increíblemente rico. Si Lee lo busca, está relacionado con el aliento del diablo. Investigaré todo lo que incluye ese archivo. Avísame si encuentras algo. Lee podría estar planeando algo peor que lo del ayuntamiento. Entonces, ¿ahora somos compañeros? ¿Por qué se siente así? Vamos, llegamos, chicos. Vale, a veces me quedo callado, chicos, porque hay mucha historia y no quiero interrumpir las conversaciones. Vale. La policía necesita ayuda. ¿Cómo se siente? ¡Boom! Voy a cambiar a... Vale, primero esto. Toma. Vale, reventados todos. Seguro va a llegar más people. Gracias por la ayuda, Spider-Man. Llámen a la central. Requerimos una camioneta. Vale, tenemos que venir por acá. Aquí. Quizá haya más de ellos adentro. Quédense aquí. Bien. Ok. Vale. Vamos a ir a tope. Alguien tenía prisa. Spider-Man. ¿Qué pasó, Crack? Está herido. Estoy bien. Pero encuentra al señor Standish pronto. Estos tipos de las máscaras lo secuestraron y lo llevaron por la fuerza a su penthouse. Último piso. Muy bien, espera. Me alegro de que estén aquí. No puedo encontrar mi auto. Juraría que me quede en este nivel. ¡Ah! Vale, reventados todos y ahora para donde voy viene más people. Pobre loquito. ¡Ah! Tepernaja ay Novena! ¡Ay Novena! ¡Ay Novena! ¡Ay Novena! ¡Ah! ¡Ah! Toma, toma Toma, toma, toma Venga, venga Que los tenemos controladísimos, chicos Ese era el último ¿Hay otro? ¡Oh! Vale, ahora sí reventas todo ¿A dónde tengo que ir ahora? Más people Que no me vaya a venir el Thompson S, Dios ¿Trabajan aquí? Para este edificio es importante cobrar el estacionamiento Dios, Dios Dios, chicos, estoy muy agresivo con esto Estoy muy agresivo Buena pelea, 10 por el esfuerzo ¿Y ahora? ¿Dónde? ¿Regresó donde el men? No va a funcionar, ¿saben que estoy aquí? Vale, por acá ¿Podría meterme por el hueco del elevador? Eh, bájate, por favor Bájate Oye Ok, ahora sí Continuamos, chicos Vale, lo estamos haciendo bien Vale, vamos a subir por aquí, seguro Puedo derribarlo si me acerco Boom Me gusta Buah, esta Esto está elegante Esto está elegante, chicos Venga Dios, esta misión me gusta mucho Ojo a este men Nos lo bajamos también Buena arda Va, tratamos de ir lo más rápido posible Vale, bien, bien Cuidado Muy bien Y ahora que viene aquí O aquí debe venir una pelea bien potente, chicos Esto se ve bueno Es muy alto ¿Qué? ¿En serio? ¡Rápido! Buah, lo logramos rapidísimo Vale, muy bien Continúa Black Está haciendo perfecto Vale, vamos a actuar con sigilo por aquí Tiene pinta Va a haber mucha pi por aquí Vale, el detrás primero Seguro Venga Me gusta Vamos a ver dónde hay más people Vale, pasamos por acá Este está seguro Seguro Boom Me gusta Aquí hay otro seguro Venga Cuando nos estamos acabando Super easy, chicos Vale, hay uno Acá hay otro Seguro Todo elegante, chicos Vale, vi otro por aquí Mira, ese de ahí Acá hay más gente Venga, brother Llega el momento A mí me gusta hacer mucho sigilo Pero llega el momento En que, mira, me desespero Van a pillar ¿Me están pillando? Me pillaron Como creo Alguna distracción O algo Vale, son dos Ah, vale Es que allá Allá había people Bueno, entonces aquí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a tirarle a este main Boom Boom Vale, lo estamos haciendo muy bien Peligro, peligro Bueno, le tiramos una a este main Vale, muy bien Eh Despejadísimo Y ahora Venimos por acá Bro Me deja pasar, por favor Gracias Ok Madre de Dios El mag es súper agresivo ¿Cómo hago con este mag? No, este man Me va a matar Y no puedo No Puede ser No Madre mía Me asusté Oye, no usé la concentración Es que se me olvida a veces la concentración Vale, ahora sí Madre de Dios Qué locura Algunos registros a un servidor seguro Información de nómina Del doctor Isaac Delaney ¿Quién es él? Honestamente, no lo sé ¡Abajo! Madre de Dios Vamos, vamos ¡Espera! ¡El elevador! Ok Dime que sí Vale Dios La locura ¡Te tengo! ¡No! ¡La escena de Wayne! ¡No! ¿Estás bien? Sí Eso creo Bien Bien En cuanto a espacio para elevadores Está bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué locura Chicos ¡Qué locura Esto! Hola Yuri ¿Estás bien? Sí Pero no le saqué mucho standish Porque llegaron los hombres de Sable Y me hicieron retroceder ¿Qué sucede? Sable Me parece que solo quieren silenciarlo Porque sabe del aliento del diablo Claro Sea lo que sea En eso estoy Creo que encontré una pista ¿Una pista? Pareces policía No querrás decir Patrulla araña Le colgó enseguida Yuri Me lo merecía Sí, señor Bueno, vale, chicos Continuamos Vamos a ver Vale, chicos Continuamos Oye, ¿tienes tiempo De hacer algo por mí? No Vale, ahora sí que sí Pero si me lo pides bien Me informan sobre una caja sospechosa En un tejado de Hell's Kitchen Llamaría al escuadrón antibombas Pero si solo se trata De un proyecto escolar Sí, lo sé Crisis presupuestaria Bla, 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 bla Y... ¿Puedes Encargarte, por favor? Vale, chicos Estamos llegando a la nueva misión principal Creo que es la escuela Vale Llegamos ¿Y aquí qué hay? Hola, crack Vale La escuela, chicos Es Halloween No necesito cambiarme Ok Delaney está vestido como uno de mis más grandes enemigos Averigüemos cuál Vale, es un duende Pum 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 Busco a Isaac Delaney Creo que está en la pista de baile Ahí está El lagarto combata Jejeje Vamos rápido, Spider Vamos rápido, Peter Miren ese Spider, niño Como soy uno de tus enemigos Tenemos que luchar Esa más tarde ¿Qué te pasa, Spider, débil? ¿Tienes miedo de mi poderoso cuerno? Qué pesado Lo están secuestrando Lo secuestraron ¿Qué es lo que quieren? Vale, ya hay que usar los poderes, chicos Ya no hay de otra Hay que usar la telaraña Ya esto se está saliendo de control Tranquilo Solo díganme ¿Qué quieren? Es una broma, ¿verdad? No son armas reales Vuelve, ahora Suéltalo La cabeza abajo ¡Dios mío! ¡Todos malditos! Ok, ¿y ahora? ¿Están todos bien? ¡Claro! Bien Eh... ¡Feliz Halloween! Eh... Nuevo destino, por favor Ah, ok, para allá Vamos Por acá A estas misiones me gustan mucho, chicos Vale, ya puedo activar la concentración Algo de luz de ambiente Eh... ¿Esto será que...? Para apagar las luces Ah, pero tengo que ponerme la estelaraña... Esta de aquí Vale Vale, muy bien Ahí, ¿podría bajar por aquí? ¿Qué? Quedó como todo raro ¿Dónde llevaron a Delaney? Bueno, vamos a usar esto Eh... Seguimos por donde Vale, por acá Debe haber otro modo de entrar ¡No! Allí está el Dr. Dileño ¿A dónde? ¿Me llevan? A esta concentración pura, chicos Por aquí Vale, bien ¿Qué vas a hacer, brother? ¿Quién eres? Estás trabajando con alguien En un laboratorio Martín Lee, chicos ¿Cómo lo sabes? No tenemos tiempo, Isaac Dime el nombre Ojo ¡Voy a la pelea contra este man! Chicos, Dios Esto va a ser loco ¡Terminó el Showly! Ok Bueno, parece que no del todo ¡Aaah! En... ...nombre Dr. Morgan Michaels Gracias ¡No! ¡Ey! Lo mataron ¡Dios! ¡Aaah! 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 Eh, quiero el de abajo, este de abajo primero Ok Eh, vale, que quiero cambiar a esto Bueno, no tenía que tirarse la semana, ya se me estaba muerto ya Vale, me gusta ¿Falta alguien más? Vale, por acá Por acá No, 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 me lo va a convertir en un rino, dios No, otra vez ese tipo Estará bien después Espérate Jejeje Buah, la escena de rino En Miles Morales Vale Yuri, requiero tu ayuda Me informan sobre disparos en la ESU Sí, fui yo Te explico después Ahora tienes que encontrar al Dr. Morgan Michaels Martin Lee va tras él Entendido Spider-Man Spider-Man, ¿quién es el Dr. Michaels? Es el científico del proyecto Aliento del Diablo ¿Lo encontraste? Sí y no Table dice que lo tienen en algún refugio de la ciudad Pero no me dicen dónde Pensé que ustedes trabajaban juntos Igual yo Cambiaremos de traje, chicos Vamos a ponernos este trajecito ahora Buah Este traje está un poquito loco Pero bueno No importa Con tal de variar, chicos ¿Encontraste al Dr. Delaney en la fiesta? Sí, pero Lee también Ay, no ¿Qué pasó? Lee lo corrompió e hizo que se suicidara Eso es horrible Hay que detener a ese tipo Lo haremos Antes de morir, Delaney le dio a Lee un nombre Morgan Michaels Morgan Michaels ¿Quién es? No lo sé, pero apuesto a que trabaja en el proyecto ¿Averiguaste algo de ese archivo del Aliento del Diablo? Sí, escucha Hace unos años, Osborn fue con Fisk Y le pidió que construyera un laboratorio Pero que lo mantuviera oculto ¿Laboratorio secreto para el aliento del diablo? Si es tan peligroso como creemos Puedo ver por qué ¿Dónde está el laboratorio? Eso no está en el archivo Osborn hizo que Fisk destruyera los registros Todo lo que tengo son facturas de la cuenta personal de Osborn A Construcciones Fisk Conociendo a Fisk Guardó las facturas para extorsionar al alcalde Todo conduce a Norman Osborn Supongo que es hora de hacerle una visita Dudo que te vaya a decir algo No planeaba preguntar Vamos chicos Esto está poniendo ya más agresivo cada vez que avanzamos en la historia Pero vale, vamos muy bien Vale, hemos llegado chicos Eh, brother Eh, te sube por favor Ok Te sube, te sube, te sube Ok, aquí, muy bien Bien Así podré entrar a la oficina de Norman No puedo entrar sin desactivar algunos de los sistemas de seguridad Pero si me ven Cerrarán todo el lugar Ojo, no me pueden ver chicos Dios Sigilo a tope Debería poder hackear los módulos de la red de seguridad desde el exterior Vamos a tope chicos Ahí están los cables de red Solo debo seguirlos hasta el módulo de seguridad Vale, subimos Y ¿A dónde? Eso debería facilitar todo ¿Qué diablos? Seguridad, procedan Equipo alfa en posición Parece ser un desperfecto eléctrico Entendido Vigila el exterior mientras localizamos el problema Justo cuando creí que sería más fácil Ok Oh, what the fuck Vale, por acá Vale, aquí Allí está el segundo módulo Dios Cada vez más complicada la Cada vez más complicada la Seguridad chicos Guau, que me pillan De que haya un intruso en el lugar Estamos analizando los datos Manténganse alerta Entendido, control Ahí está Estoy tratando de ir un poquito rápido Porque si voy lento Es peor Que un equipo revise el piso 85 por fuera Entendido, control En marcha Madre mía Vamos Hola MJ Estoy un poco ocupado Seré rápida Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standish Creo poder hacerlo hablar si llego hasta él Sabía del doctor D. Laney Así que debes saber de Morgan Michaels Oh, wow Bien, no hagas ninguna locura Hablando de locura Debo encontrar el último módulo Aquí está Vale, lo tenemos Aquí está el último Hackeamos Bueno, logramos chicos Tensión Eh, por acá Por acá Vale chicos Ahora vamos Fisk Casi no me gusta este traje chicos Pero vale Hay que variar El científico principal Es Morgan Michaels Pero la ubicación del laboratorio Está censurada El CRISPR se controla por IA Si realmente funciona Curaría cualquier enfermedad genética Fibrosis quística Huntington Es una locura Vaya Gr27 Es aliento del diablo Está diseñado para curar enfermedades Pero en su forma actual Es un arma biológica Claro El doctor Michaels Lleva la única muestra Con él a todos lados Por eso Lee va tras él Si lo encontramos Encontraremos el aliento del diablo Ok Vamos por el aliento del diablo Chicos Hola Pete ¿Qué tal? MJ Escucha No diseñaron el aliento del diablo Para hacer un arma Sino como tratamiento Para trastornos genéticos Pero su forma actual Es bastante imperfecta Al tratar de arreglar el cuerpo Lo desgarra Debemos localizar al doctor Michaels No confío en que Sable Pueda contener algo tan mortífero Creo que tengo una pista Retuvieron a Charles Standish Está retenido en las instalaciones De Sable en Central Park El director financiero de Oscars Debe saber dónde está Michaels Intento comunicarme con él Muy silenciosamente Me tengo que ir compañero Escurrirse en las instalaciones de Sable Podría salir mal Debería ir a Central Park Vale vamos a Central Park chicos La locura automática Esto se está poniendo más agresivo cada vez Vámonos Parece otra llamada del doc Peter Tuve una epifanía Todo está en la mente Tómame a mí como ejemplo Una mente con potencial ilimitado Apresionada en un cuerpo viejo Y cansado ¿Dónde estás MJ? ¡Ojos! ¿Qué tiene Tom? Peter Lo que yo le di Vale pensé que eso como que se detonaba O algo así por el estilo Nuestro huésped Quédate aquí Recibido Nuestro huésped Debe ser Standish Está por aquí Vamos, vamos Bien, 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 bien Qué locura Este sigilo Lo hicimos bien chicos Uy, este man ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está el doctor Morgan Michaels Y te envió ¿Verdad? No Si quiere matarme Dile que lo haga Que él lo haga No estoy con los demás Es el momento en el que yo llegué Sable Soy periodista Y quiero que detengan a Lee Igual que usted Watson Oí de tus artículos Sable no me escuchará Tiene a Michael Zimbowery Mañana lo llevarán a otro refugio Pero ignora totalmente lo de Grand Central ¿Grand Central? Los demons hablaban de ello Mientras me retenían Irán para allá Llegué yo ¿Para qué Charles? ¿Qué necesitan los demons Que haya en Grand Central? Eso es ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Qué diablos! Ese no era un agente de Sable No, definitivamente no Lo siento, Charlie Bien, hora de partir Oye, no Él sabe algo Vale, chicos ¿Y ahora? ¿Ya? Bueno, creo que ese fue el giro Más incómodo de mi vida MJ está molesta Vale, chicos Daño cuerpo a cuerpo aumentado Muy bien, un punto de habilidad Lo siento, Charlie Derribaste a un hombre Destruiste mi investigación Y lo único que tienes para decir es Lo siento, Charlie ¿Esto es una broma para ti? ¿Qué? MJ No Lo arruiné Quería romper la tensión ¿Romper la tensión? Claro ¿Sabes que rompimos por esta razón? Pensé que rompimos para que pudieras concentrarte en tu carrera Rompimos porque no dejabas de tratarme como a una niña No hagas esto, MJ No hagas eso, MJ Eso es muy peligroso, MJ No tengo superpoderes de araña Pero no estoy hecha de cristal ¿Te escabulliste en medio de un ejército armado? ¿Sabes qué? Dejemos esto para otro momento, ¿sí? ¿Pudiste averiguar algo del Dr. Michaels? Bien Michaels está en algún lugar en Bowery Mañana al mediodía lo trasladará a Sable Genial ¿Algo más? ¿No estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegara? Él... Ahí es Ahí es Escucha, tengo que irme, Peter Tengo poco tiempo Peter Eso me confirma que sí que molesta Peter Bien hecho, superhéroe Bueno Qué rabia Mejor iré a patrullar para relajarme Pero eso que hizo Peter lo hubiera hecho cualquiera, chicos Vale, chicos Otto va a hacer una nueva prueba Así que vamos Al laboratorio Ya esto se va a descontrolar del todo, chicos Dios Esto va a ser la locura Automática Ya dentro de poquito viene la locura de Otto, chicos Digo yo Si Si Madre de Dios Eso es para volverse locos Científicamente chicos Ok Que control Tan hijo de madre No me joda Se le va a explotar Se le va a explotar la cabeza Ojo Ojo Necesita ayuda Si Doctor ¿Qué está pasando? ¿Ya se nota tanto? Mis médicos lo llaman Trastorno neurológico degenerativo Parece que me expuse mucho A químicos tóxicos Cuando era Joven e imprudente Lo lamento ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Ya lo haces La peor parte Es que solo afecta Los músculos La mente sigue funcionando Pero El cuerpo no responde Solo tú lo sabes Peter Y seguirás siendo el único Por supuesto ¿Y si Quieres buscar un empleo Que tenga más futuro? Siempre Quise trabajar para usted Por lo Que tiene acá Y Eso no lo perderá Ok Y a mí tampoco Ah Peter Antes de que lo olvide Leí un artículo fascinante Detalla los próximos pasos posibles Para la interfaz neural Echaré un vistazo Gracias Doc Vale Vamos a ver Vaya Interfaz directa Con los ganglios basales Emocionante Pero arriesgado No lo sé Doc Necesitaría una seda de galio Para que funcione Y las probabilidades de lesión Son altas Galio Claro Ahora Olvida los riesgos Aquí Vale El Doc El Doc está enfermo Podría perder el control De sus funciones motoras En un año Y si no tenemos cuidado Un implante intracraneal Empeoraría todo Incluso Podría alterar su personalidad Tenemos que proceder con cuidado Ok Y ahora ¿Qué más? Tía May Vendrás a verme hoy Doc Doc Lo siento Mi tía Me envió un mensaje Tranquilo Peter Yo mismo pensaba tomar un descanso Tan pronto como revise los datos de la telemetría Gracias Regreso en un par de horas Vale chicos Vamos donde la tía May Hola May Adivino Vienes tarde No De hecho Ya voy para allá ¿Sabes algo de Miles? No Pero su madre dijo que vendría Así que Bien Llegaré pronto Adiós Ok Esto ya se va a poner Elegante como el pegante Oh Miles Vale Ok No te metas con Miles Toma Vale Vale Reventado Hola Miles ¿Estás bien? Eres Spider-Man Eres el sorprendente Spider-Man El espectacular Spider-Man Y otros cuantos adjetivos que usa Jameson Oye Fuiste muy valiente A la próxima Déjalo a los profesionales ¿Sí? Bien Pero ¿Y si no hay ninguno cerca? Bueno No puedes ponerte a pelear con alguien que te duplique en tamaño Digo No me malinterpretes Siempre me enfrento a tipos más fuertes que yo Pero si lo hago yo ¿Cómo la vez que peleaste con Rino en el puente de Brooklyn? Fue increíble Muy buen ejemplo Si tu oponente es más grande Tú sé más rápido ¿Sí? Ah sí Pero es Es fácil para ti decirlo No puedo hacer las cosas que haces A ver Los puños Vale chico Tenía la cámara desactivada Un momento Que no te controle la adrenalina Inhala Profundo Relájate Cadera hacia adelante Que te ataque primero Mueve los pies Y cuando pierde el equipo Voy a quitarlo A su punto débil Boom ¿Así? Sí Sí, muy bien Bien Pero esta vez Golpéame fuerte Golpé aquí Bien Bien Yo puedo Lo siento No, no 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 pasa nada Haz eso Y Estarás bien Bien Ya termino Debo irme Oye Gracias Por Cuando quieras Qué bonita escena chicos Vale Tenía que quitar Mítica Vamos Ok Ah vale Mira Ahora controlamos a Miles Vale Vale Vamos a tope chicos Miles ¿Cómo estás? Amigo No vas a creer esto Acabo de conocer a Spiderman ¿Qué? Increíble ¿Le mostraste nuestra app hacker? Oh No Lo olvidé por completo Pero hermano Seguro te la compraba Y seríamos famosos Sí Se la mostraré la próxima Debo irme Le prometí a mamá Llegar a tiempo Bien ¿A dónde? Vamos Sigan avanzando Oh no Todos saquen sus identificaciones Para la inspección Debe ser una broma Esto tomará una eternidad Si el dron no estuviera vigilando Saltaría a la cerca L2 para entrar en modo hackeo ¿Lo ha visto? ¿Cómo? Wow Eso fue tan fácil No puedo creer que Sable no proteja sus sistemas Quizá les mande una sugerencia a Nonia Eso ¿Aquí? Ah ok Vale Solo respire Y yo regresaré pronto Señor Hodges Hola Miles Oye Siento llegar tarde Oh no no Qué bueno que viniste Sí bien Y ¿En qué puedo ayudar? Podrías comenzar por Conocer el lugar Conocer a la gente ¿Sabes? Todos gustan del café Café Bien Al rato te busco Para ver cómo te estás adaptando ¿Sí? Sí El Señor Hodges Es inofensivo No muerde Mucho Seguro Parece que sí muerde Chicos Chicos Mierda Esta maldita cosa ¿Le importa si reviso? ¿Eh? En la escuela tenemos un par de CRT y sé cómo repararlos ¿CRT qué? No, no, no Basta con darle un par de golpes y funciona O Quizá el cable esté suelto Muy bien, pues Adelante ¿Eh? Don Sábelo todo Por favor, adelante Continúan llegando tributos Ay, no Puede ser El héroe asesinado en el bombardeo del ayuntamiento Tras conocerse que perdió la vida Protegiendo a varias personas de la explosión Oye, niño Dame más Héroe No hizo nada heroico excepto volar en pedazos Oye, Harry Creo que ya conociste a Miles Nos ayudará por aquí Puede que hayas oído de su padre Jefferson Davis Es bueno que a pesar de tener bastante que hacer Decidió venir como voluntario ¿No crees? Sí, sí Gracias Oye, chico Siento lo de Tu padre Vamos, Miles Veamos si me tienes Así te ayuda Qué locura Oye, May Me tengo que ir Pero Te traje ayuda Hola, Miles Me alegro de verte Toma un delantal Lávate las manos Y te mostraré el lugar Oye, Peter Gracias por lo de antes De nada Casi Casi mediodía Saibold debe estar trasladando al Dr. Michaels Debo llegar a Bower y encontrarlo Vale, chicos Salimos Las escenas con Miles Son bastante emotivas Chicos Vale, salimos Hola, Yuri Voy hacia Bowery Para que Michaels llegue a su nuevo refugio Ya sabes A salvo Yo no haría eso Silver Sable dejó claro que no eres bienvenido Sí, bueno ¿Qué hará? ¿Dispararme? Honestamente Creo que 50 y 50 Ah, bien Pasaré por el vecindario Pero no muy cerca Por si acaso Ok ¿Y esto qué es aquí? Estamos listos, Dr. Michaels Eso es aliento del diablo Se llama GR27 No Solo ten cuidado En manos equivocadas Podría No se preocupe Somos los mejores Código 381 Paquete en movimiento Por aquí, Dr. Michaels Ok 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 No puede ser Ok Ok Y es aquí donde entro yo Bienvenido a bordo Doctor Oye Suéltame Lo tenemos Sí, seguro que sí Se viene, chicos Vamos La locura automática Ok Ok Beautiful Judy Estoy siguiendo a Martin Lee Tiene al Dr. Michaels Y al aliento del diablo Entendido Más unidades van en camino Lo bueno es que se llevó a Michaels con vida ¿A qué puede obligarlo a producir más aliento del diablo? Debo detener a ese camión O tanque O lo que sea Somos Sable International Tenemos autorización para usar fuerza letal No habrás las advertencias Oh no Hay un arma biológica adentro Unidades Abro puerto Cielos ¿Por qué de pronto hay misiles por todos lados? Spider-Man Aléjate Estás interdiriendo en esta operación Lo siento Pero no apoyo a la operación Misiles en Manhattan Dios ¿Y ahora? Buah Que locura de escena Chicos Debo enfrentar a los tipos de las camionetas Antes de ir por Lee Cielo ¿Qué pasó? Oigan No disparen Pero ¿qué? Dios No Ya viene Ya viene Y destruirá Todos los pecadores Júber Empezando por él Buah Que guapetón Chicos Buah Esta escena está mundial Vale Chicos Voy a quitar mi cámara Un momento Para esta escena Que está elegante No ¿Qué me estás haciendo? Te doy una nueva perspectiva Eh Ojo Me va a corromper Ok Dios Debo ser honesto Esperaba traerte aquí Mis habilidades me dan Cierta persuasión Te he estado observando Te esperaba en el ayuntamiento Pero nunca llegaste Pero nunca llegaste Donde estabas ¿Esto es real? O está en mi mente ¿Dónde está? Es una lástima Es una lástima que murieran tantos y ningún héroe que lo salvara Ese oficial te salvó la vida ¿Verdad? Estaba aquí por ti Y Norman quería utilizarlo Un gesto inútil a fin de cuentas ¿Y dónde estaba Norman en ese momento? Escabulléndose como una rata Sabía lo que pasaría Y aún así huyó Norman es un verdadero cáncer para esta ciudad Que debe ser extraído sin dejar rastro de su corrupción Norman se esconde detrás de su máscara de mentiras La romperé y lo arrastraré hacia la luz Ponte la máscara Y únete a nosotros Eso no va a suceder Gracias pero no De una forma u otra Te unirás a mí Oh no Todas esas almas perdidas Víctimas inocentes Que no pudiste salvar Martin Su sangre está en tus manos ¿Puedes detener a Ospo? Tienes mucha fuerza Por topar de la voluntad Guau Que cantidad de b-ball Sus cuerpos llenaron las alcantarillas Y no hiciste nada No puedo salvar a todos ¿Qué es una vida? Un simple intercambio Una vida por una ciudad real Eso no va a suceder Máscara y mostraré ¿Quién eres? Las obras se postran ante mí Y yo les daré esfuerzo Máscara Debo destruir la máscara ¿Qué? No te dejaré en las tinieblas Martin No puedes Puedes regresar a la luz Toma Vale Bua la locura Chicos Dios Quiero una pelea Ya en serio Con el Lee ese Chicos ¿Estás bien? ¿Se lo llevaron? Sí ¿Me debo preocupar? Mucho Eres muy popular Ah, Silver No sé qué cosa Ok, voy a pelear con ella ¿Dónde está el suero? No está Silver Silver Cego ¿Crees que salvas a la gente Pero sólo la empeoras? Esto es tu culpa ¿Mi culpa? Estaba bajo tu protección ¿Necesitas dos? ¡Alto! Tenemos que informar a Osborn ahora Iré con ella ¿Por este Spiderman que le pasa? Mira no te quiero golpear Silver Para la próxima Todo bien Me golpeo duro chicos Pero porque yo quise Vale llegamos a otra misión principal ¿Mensaje del Doc? Parker quería agradecerte Rayos El aliento del diablo no está Debería advertirla MJ Soy Mary Jane Watson Por favor deja tu mensaje Y me comunicaré tan pronto pueda ¿Qué estás haciendo MJ? Ok Standish dijo que los demons Buscan algo en la terminal Pero ¿Qué podrían querer de aquí? Debería llamar a Peter Para decirle lo que estoy haciendo Si claro que si En realidad Olvida eso Probablemente me diría que fuera a casa Y me encadenara mi laptop Solo echaré un vistazo Y luego le diré lo que encuentre Acá Bien El dispositivo de dispersión De microbios Gaia Libra partículas especialmente Formuladas a la atmósfera Para dejar nuestros ríos Y océanos más limpios Que antes de la aparición De la humanidad En la tierra Ojo 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 Lee Ok Señor Lee Esto será más fácil Para todos Si mantenemos la calma Y haces lo que te diga Policía Por aquí Ya ahora Ahora a joder al policía Ok Ok Tenemos que rescatar A Mary Jane Chicos Madre de Dios Oficina del alcalde Quiero hablar con el alcalde Osborne ¿Quién llama? El hombre que él busca ¿Qué quiere? Lo quiero en la terminal Gran central En 30 minutos A solas O habrá más sangre En sus manos Ay Dios ¿Por qué la gente mala Están malas Chicos Ponte tu mejor traje Igual ¿Y ahora qué hago aquí? MJ Voy en camino ¿Estás herida? No estoy bien Apresúrate Voy tan rápido como puedo ¿Qué haces en la terminal? Luego te explico Escucha Lee pretende liberar El aliento del diablo Tienes que salir de ahí Pero no lo hará Hasta que Norman Osborne Llegue aquí Espera Este debió ser el plan De Lee Desde un inicio Inculpar a Norman De obligarlo a liberar El aliento del diablo Tiene algo de sentido De un modo retorcido Y psicótico Bien Ya llegué Voy entrando a la terminal ¿Me tengo que cuidar de algo? Del drone Parece que envió drones A patrullar Debe estar listo Para recibirte Descuida Estoy en el sistema De ventilación ¿Ves alguna salida segura? ¿Alguna salida segura? Eh Eh La veo Esquina suroeste Voy para allá Llegue chicos Dios Si me acerco más Los drones me detectarán ¿Ves lo mismo que yo? Esa tablet controla los drones ¿Quieres poder tomarla? Sí Si los distraes Mientras evitas que te disparen Estoy listo Dime cuándo Estoy lista Allá va Párate por favor Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espera ¿Quieres que te acerco más? ¿Quieres que te acerco más? ¿Quieres que te acerco más? Soy periodista Tengo una línea directa con el alcalde Osborne ¿Puedo asegurarme de que llegue? ¿A tiempo? ¿Cómo? Primero Déjalo ir Ok Ahora Intenta separar a ese grupo Voy a intentar separarlos Ahora MJ ¿Sabías que Lee estaría aquí? No exactamente ¿Qué quieres decir? Creí que podría pasar algo Pero no así ¿Por qué no me dijiste? Pensé que éramos compañeros Los compañeros confían entre sí ¿Qué quieres decir? Confío en ti Sí Cuando estoy en casa Frente a la laptop Ah, por favor ¿Podemos volver a lo de salvar la ciudad? Vale Tenemos que venir acá ¿Qué quieres decir? Dos minutos Ok Hazlo ahora Distráelos Me encargaré del aliento del diablo ¿Sabes lo que haces? No Pero eso jamás me ha detenido Dime ¿Qué puedes ver? Veo cuatro cables Dos azules Uno amarillo Y uno rojo Pues Parece que el azul Conecta con la batería El amarillo con un ventilador Y el rojo Tiene un signo de exclamación Bien Primero hay que desconectar Los cables de la batería Sigue los cables Al otro extremo Y desconectalos O sea el azul Desconecta los cables De la batería Vale El azul Vale Va uno por allá Por ahí Y tiene que ser este Vale Este lo desconectamos Desconecte Bien Desconecte el primero Ahora el segundo Vale El otro Viene por acá abajo Por aquí Y es este de aquí ¿Qué? El reloj cambió 30 segundos Es un circuito en serie ¿Qué viene después? El ventilador Sí Luego el último cable Pero apresúrate El ventilador El amarillo El amarillo Viene por ahí Y vale Es que Este Este Desconecte el ventilador Es este de aquí Bien Ahora el rojo Lo logré Lo hiciste Sí Ahora hay que sacar de aquí A esta gente Me vendría bien Un poco de ayuda de Spidey ¿Listo? Vale chicos Ahora sí nos toca a nosotros Claro Despejaré el camino Intente no hacer ruido Lo haré Vale No hacer ruido Este más es seguro matarlo A dormir Peligro Peligro Seguro Debo ser cuidadoso Los reines Saldrán heridos Vale La cosa es que no me vean Buah Menos malestima No me veo Seguro Seguro Bueno Vamos a matarlo Aquí porque ya Ahora este seguro También Venga Que no lo puedo Que no lo puedo Ok Vamos a golpearlo así Ya todos Vale Ahora sí Pelea de la buena Chicos MJ ¿Salieron? Sí Todos están a salvo Bien hecho Oye Peter ¿Sí? Cuando termines Necesitamos hablar Sí Deberíamos Pero primero Ven por Lee Y acaba muy bien No le recomendaría a nadie Hacer enfadar a MJ Me pregunto si ese es el caso ahora Deberíamos wow este man está loco bien chicos hora de preguntar sabían que el gran central tiene el sótano más grande de toda nueva que falta este man me asustó vale ahora sí que ahora sí tengo que salir el tren se mueve y escapa ok al fin pelea en tren pero así soy yo por qué hacen esto pagando una vieja deuda ok dios se chetan será mejor mantener mi distancia no funcionó mejor espero ok no sé gasear aquí rápido antes de que se recupere creo que se está cansando hora de acercarme y acabar con esto debo esperar un poco bajo la guardia enfermaste déjame ayudarte martín qué buena pelea chicos dios oh madre mía ok vale buena patada dios black no te desesperes ok otra vez ah ese ataque es hacia arriba ok hay que estar pendiente a los cambios de ataque vale este hacia un lado hacia arriba hacia arriba oh madre mía me equivoqué hacia un lado hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba no quiero lastimarte nada puede hacerme daño ya no ok sin frenos sin problema ok 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 oh wow eso funcionó la última vez siguen construyendo la 42 y 1 si la calle estará cerrada otro mes porque ok dios la locura está buena la pelea chicos la prisión lleven eso directo al laboratorio andando vale chicos ok bueno chicos hemos derrotado a lee no estoy lista para hablar los mensajes no son hablar wow que escena bacana ok vamos a ver qué pasa aquí no 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 esa clase de se terminó jajaja ah el caso de jajaja dijo no jajaja muy bien muy bien muy bien jajaja y no también que hay que pensar claro yo también ah pobre peter jajaja pobre ver a long bueno vale chicos vamos a dejar el gameplay de hoy hasta aquí excelente derrotamos a lee se viene lo más épico ahora seguro pero lo haremos pero lo haremos en el próximo episodio que dicen por ahí como me siento cuanto tiempo tienes no mucho tus hazañas significan más papel nos veo mañana chicos chao dejen su like gracias yuri lo necesitaba chau 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 Gracias por ver el video.